El SUEUM declaró que no hay condiciones para llevar a cabo las mesas de trabajo ni para haber reanudado el diálogo con rectoría este miércoles y por ello no asistió al Centro de Información, Arte y Cultura donde se preveía la reunión que sostendrían las partes para destrabar la huelga que está emplazada a estallar para el 4 de octubre próximo. Ello, no obstante que el rector Medardo Serna González había admitido que acudiría a pesar de que estuviesen presentes los sindicalizados del Consejo General de Huelga que fue la condicionante inicial que había puesto el jefe Nicolaita, ya que su presencia no es necesaria ni está contemplada en la ley. Y ante el incumplimiento del SUEUM, el rector Medardo Serna González decidió volver a tener comunicación con ese sindicato por vía oficio, por lo que anunció que enviará respuesta escrita a las diversas cláusulas señaladas como violentadas dentro del contrato colectivo de trabajo y que son motivo de este emplazamiento. Así como reiteró que las reuniones a que accede rectoría asistir son de buena voluntad pues no está estipulado en la ley orgánica que así deba ocurrir y se acude preciso para llegar a acuerdos. El jefe Nicolaita citó a los medios de comunicación a rueda de prensa, donde de entrada lamentó la actitud del Sindicato Único de Empleados y dijo no entender la causa, además de que respondió que el estatuto que dice que debe estar presente el Consejo General de Huelga aplica al sindicato y no mandata al rector. Dijo Serna González que este día en esta reunión se iba a dar respuesta puntual a varios asuntos pendientes con el SUEUM, así como se iban a dar también respuesta a lo que se quedó pendiente en la pasada reunión que fue interrumpida por insultos de los SUEUMistas. Teresa de la Torre, respuesta.